Te beso, imagino que estoy... Mira, miralo nada más con su playera estampada y este blazer. Siempre es buena idea, ¿sabes? Como algo menos formal abajo con un buen saquito, ¿no? Oye, lo que la gente no sabe es que ella está bailando la canción de Doña Gaby. ¡Mira cómo se dibuja! Ustedes si no han bajado esa canción, la tienen que bajar, la canción de Doña Gaby. La cumbia de Doña Gaby. Es realmente una poesía. Exactamente, cada vez nos ponen a todos la canción que nos gusta. Y a Carlitos le ponen la cumbia de Doña Gaby.